Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a uno de nuestros comentarios sobre el béisbol de la República Dominicana que se encuentra en la etapa final. Precisamente ayer concluyó el todos contra todos en 16 encuentros. Primero decir, águilas cibaeñas y gigantes del cibao no pueden cumplir con un propósito que volvía y recaía con llegar a una serie final, con alcanzar una serie final. Para los gigantes, la tercera de manera consecutiva. Para las águilas cibaeñas, la segunda en los últimos tres años. Dos equipos que sin duda alguna han cumplido en esos periodos, incluyendo este. Aunque no alcanzan la serie final, cumplen con la clasificación y yo creo que eso tiene un gran valor. Si no, pues le preguntamos a los toros o le preguntamos a los leones del escogido. Y no quiero comenzar diciendo esto como una excusa o como algo que nos pueda ayudar a pasar la mano como un premio de consolación. Hay que así. Clasificar es diferente a quedarse eliminado en una serie regular. Pero bueno, vamos a tocar varios puntos ahora que termina la participación para los gigantes del cibao y águilas. Sobre todo para los gigantes, porque definitivamente con águilas hay más cosas que podemos analizar al paso con un poquito más de determinación. Me gusta analizar, me gusta investigar y antes de hacerlo, pues me falta esa parte. Por eso hoy tocaré solamente puntos muy claros y muy puntuales con respecto al equipo de águilas y baeñas. Pero el premio del jugador más valioso que debe conocerse en cualquier momento, más valioso del round robin, debe conocerse en cualquier momento. Y para eso solamente creo que dentro de todos los candidatos hay dos tipos que van a llenar la mayoría de las boletas, van a recibir la mayoría de los votos. Uno de ellos es Emilio Bonifacio. Es lo de Emilio. Veinte imparables, entre ellos diez extra bases. Cinco dobles, tres triples, un par de cuadrangulares, su marca personal en un round robin. De igual manera, pues el tipo pudo remolcar trece carreras. Eso no es nada fácil. Batió para trescientos tres. Subó BP fue trescientos sesenta y uno. Y bueno, pues jugó perfecto a la defensa. El tipo hizo jugadas espectaculares, incluyendo anoche. Comenzando con el primer batazo del juego, que pudo haber sido extra base. Y él se quedó con la pelota. El otro es Jamie Candelario. Es un voto fuerte, muy duro, porque batió cuatrocientos veintiséis, veinticuatro. Cuatro veinticuatro. Cuatro setenta y ocho su BP. Estamos hablando de un tipo que se envasaba cada dos turnos. Llegaba a las bases. Eso es muchísimo en cualquier béisbol del mundo. Una exageración. Pero se quedó corto en los extra bases, porque conectó cinco. Tres dobles, dos honrones. Digo corto, porque Emilio conectó diez extra bases, incluyendo tres triples, que es lo más difícil. No recuerdo una actuación como esta. Pero conectó veinticinco hits, o sea, que fue mejor en ese aspecto que Bonifacio. Y remolcó seis carreras. Ahí tuvo siete menos que las que tuvo Emilio, pateando inclusive en el medio de la alineación, donde uno entiende que debe tener más oportunidad. Pero no es culpa de Candelario no encontrar jugadores en circulación, en posición de notar. Esa no es una responsabilidad que él tiene. Jainer. Pero igual, ahí están los dos votos. Yo, Emilio tiene una ventaja, sin duda, en esas votaciones, donde va a recibir seguramente la mayoría de los votos de los 69 que tuvimos la oportunidad de votar en las premiaciones oficiales de la liga durante la temporada regular hacia el todos contra todos. Así que ahí están los dos tipos. Una mención especial a Jamaica Navarro, por supuesto, que se encabezó al equipo de los gigantes en una gran actuación. Y bueno, pues también Lewin Díaz, las estrellas orientales. Y por supuesto, Jorge Alfaro, el gran refuerzo de la temporada y del todos contra todos. ¿Dónde entramos con gigantes? Bueno, mucha gente con los gigantes y los entiendo, los escucho. Es difícil detenerme en una estación de combustible, escuchar al bombero decirme sus razones por las cuales él entiende que los gigantes están perdiendo los juegos. El liquor store, cuando quiero comprar una botella de vino, es difícil encontrarme con el que me atiende toda la semana o regularmente siempre quejarse por... Bueno, eso es algo normal y yo estoy acostumbrado a eso porque me quedo en San Francisco de Macorís todo el año. Tengo que ir al supermercado y eso es algo que lo sabe todo el mundo, lo sabe el dueño, lo saben los jefes, lo sabe todo el mundo. Yo tengo que ir al supermercado en San Francisco, yo tengo que ir a la farmacia en San Francisco, yo tengo que ir al parqueador del supermercado, el parqueador de la tienda, todo el mundo. Y eso no es un problema para mí porque especialmente ese es mi trabajo, las relaciones públicas, a la prensa de equipo. Pero me sorprende, eso sí, la cantidad de personas que tiene al dirigente Pipi Urrueta en primera instancia. Digo me sorprende porque es mucho, es mucha la gente que dice, es que pipe, es que pipe, es que pipe. Bueno, sí, hay partidos que podemos analizar las decisiones de Pipi Urrueta, por supuesto, como dirigente. El dirigente siempre carga con lo más pesado. El seguridad, seguridad, el guachi, me dice, oye, que pipe, cuando viene a ver ese señor no conoce a pipe o no lo ha visto nunca, o no sabe realmente cómo trabajó pipe, pero escucha eso y lo repite. Entonces yo digo, por ejemplo, anoche, en el último partido contra Tigre en el 16, que no jugábamos la clasificación, que no estábamos jugando la permanencia, mejor dicho, la sobrevivencia en el run-rode. Y que la gente me diga, pipe, ¿qué hizo malo pipe? El equipo conectó dos imparables ayer. Dos hits conectó el equipo. Luis Liberato, Stanley Castro, Stanley Castro primero y luego Luis Liberato. Dos hits, pero el equipo cometió siete errores. Y yo le pregunto, siendo honesto, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el dirigente Pipe Urrueta en esas dos cosas? Que no le funcione la defensa con su equipo, Ancel Alberto, Navarro, Liberato, Peguero estuvo ayer en los batazos en la pared, imagínate, Ozuna, el gran batador de grandes liga, Stanley Castro que estuvo de regreso, Eric González, su equipo. Hay cosas como esas que te dicen muy claras, que mucha gente menciona a Luis Urrueta solamente porque lo quiere mencionar, diríamos que no está contento, pero no tiene razón. En cosas como esas, no la tiene. Donde el pitcher abridor no encontraba qué hacer, cometimos cinco errores en una entrada. Es una barbaridad. No hay forma de ganar un juego de pelota haciendo eso. Y terminar el juego con siete errores. Ahí estuvo la clave. La ofensiva de los gigantes fue la peor del todo contra todo. Cuando se suponía que debió ser la mejor, porque los nombres que estaban ahí colocados eran para que fuésemos el mejor equipo ofensivo del todo contra todo. Pero no funcionó. Sencillamente muchos problemas. Y podemos decir que la salud, sí, pero si Dino estaba ahí, si Dino estaba lesionado, Tito Polo estaba lesionado. Pero lo que estaban jugando, Urrutia con una molestia en las rodillas, Ancel con una molestia en la mano, Kelvin con una molestia en la espalda. Pero de igual manera, cuando uno se mete al terreno, yo no le puedo decir a la gente todo, que está todo el mundo lesionado, porque ya entonces estoy cayendo en cosas que a la gente no les agrada. Simplemente es reconocer que no bateamos. Pero ahí el dirigente no tiene nada que hacer. Por eso su equipo, su equipo estelar y el equipo no batea. Cada quien tuvo oportunidad de hacerlo tres, cuatro veces en el juego y no lo pudieron hacer. Punto. Eso es tan simple como eso. Y les digo si eso fue frecuente. Señores, a los gigantes nos blanquearon seis veces. De las diez derrotas de los gigantes en el Ram Roving, fueron seis veces blanqueados, donde no pudimos anotar una carrera. Eso no es fácil. Y vuelvo y repito, en esos juegos que nos blanqueaban, que no hicimos una carrera, ¿qué puede hacer el dirigente de Kipo Rueda? Ahora bien, me voy para los juegos donde Agra nos mete un jorrón con base llena, donde nos mete el otro de Silicé y después vienen los tres equipos de la Roving, dieron un palo con base llena en casa, en juego consecutivo. Ahí podemos analizar muchas cosas. Kipo trae a Emanuel Ramírez, en ese momento 3-0, el mejor lanzador de relevo de la liga entera. Le dan el palo al tipo. Se complica, ¿verdad? Porque le dieron el palo al tipo. Ah, que tiró un picheo por el medio. Bueno, podemos responsabilizar que se sacó la lotería ese día, el bateador. A Emanuel Tabarra le metió un palo, aprovechó, leyó bien el batazo, lo adivinó y le dio el palo. ¿Qué podemos hacer? Si se lo dieron al mejor relevista del equipo. Que no debía pichar con 0-2 por el medio, pues yo no sé que no soy pitcher. Entiendo que no. Entiendo que con base llena no tiene mucho espacio para tirarla por el piso. Como dice, botó un picheo. Sí, botó un picheo, pero cuando viene a hablar obviamente de backstock, ya no está una. Era peor. Entonces, al final, responsabilidad de todo el mundo. Del pitcher, del catcher, que nadie habla de catcher y pitcher, nada más people. Del coach de picheo, de todo el mundo. Pero el nombre que está en la boca de todo el mundo es el del dirigente, y eso es normal. El sábado nos mete un palo a Enrique Burgo. Ah, que no es Enrique Burgo, que había que traer a Emanuel Ramírez. Pero, ¿y entonces? Y Emanuel Ramírez le dieron el palo el día anterior. Pues yo no entiendo. Hay que traer a Emanuel Ramírez, dice la gente. Y le dieron el palo el día anterior. Caramba, yo creo que ahí... Bueno, le dieron el palo a Enrique Burgo porque estábamos en un cuarto irin. Y ahí no lanza José Leclerc. Y ahí no lanza Cisneros. Y ahí no sale a lanzar tampoco Yevri Familia ni Luis Perdomo. Esos tipos no lanzan ahí. Esos tipos lanzan después del quinto episodio. Está... Eso esquematizado. Es un trabajo que se hace desde antes de los partidos. Y ustedes lo saben. Era el tipo que tenía que salir a tirar ahí. O Luis Santos, o él, o... O Jordi Cabrera. Eran esos tipos que tenían que salir a pichar. Le dieron el otro palo. El tercer jorrón, ya las estrellas lo conectan un poco más. Palo es contra... Deje el libro armado con las bases llenas. José Cisneros. Y ya ustedes vieron el palo que finalmente... Ya... Pero analizar eso, no. Escusarnos, no. Yo lo que le estoy explicando lo difícil que es dirigir un equipo de pelota. Porque todo lo que ocurre se le va a pegar al dirigente. Aún teniendo un coach de picheo que decide quién va a hacer cuánto picheo, que va a hacer las cosas, quién entra, quién no, porque le sugiere al dirigente. Entonces, las cosas son una combinación. Gigantes del Cibaba, además, permitimos... Fueron todas las cosas difíciles que nos ocurrieron. Dieciséis bases robadas. El equipo que más bases le robaron fue a los Gigantes. Sacamos cuatro corredores, pero teníamos de once a cero. Y luego, de los últimos cinco, nos robaron cinco y sacamos cuatro. Ahí enderezamos. Un trabajo en combinación de Carlos Paulino en principio, luego Carlos Estofre Roster, pero principalmente Wester Rivas, que ganó el guante de oro y eso es muy destacable. El tema de Tomás Telly, que jugó poco, pero las veces que jugó también sacó un corredor o dos. Promediamos dos veinte. El promedio ofensivo fue dos veinte, el más bajo de la liga, en el Dan Robin. El OVP no llegó a trescientos, dos noventa y tres. También fue muy difícil eso. No teníamos corredores en base. Anotamos cuarenta y cuatro carreras solamente. Dos puntos setenta y cinco carreras por juego. Eso es muy poco para un equipo que tenía esa estructura en la ofensiva. No pudimos hacer la cosa. Nuestra efectividad no fue la peor. Creo que de los tres puntos principales, esa fue la mejor. El picheo. Tres treinta y siete. Tres treinta y siete y comenzamos muy mal. El picheo abridor tuvo solamente una victoria. Una victoria, cinco o seis derrotas. Tuvo el picheo abridor. Entonces, aún así, con tres treinta y siete, fuimos la tercera de la liga, nos fuimos la última. Las águilas terminó en último lugar. Y entonces, creo que ahí aguantamos. El picheo pudo manejarse, sobre todo en la última parte. Ese Cristo Fermolina que nos dio un tremendo trabajo como abridor. Una quince entradas, efectividad, 1.17. Un tolete ese muchacho. Darle todo el crédito a Pedro Fernández. Caramba, qué gran lanzador. Y a Willy Peralta. Fueron los mejores lanzadores del equipo en la etapa de Jordan Rogge. Y tengo otra parte que quiero destacar. ¿Quiénes van a la serie final? Bueno, voy a terminar con la ofensiva que se vio bien. Dairon Blanco, de 6-3. El tipo jugó poco, tomó seis turnos, ratió tres hits. Yo sé que mucha gente lo quería ver jugando todos los días, sin importar que el picheo fuera derecho o que el picheo fuera zurdo porque el tipo venía para ayudarnos con su velocidad. Es un jugador estilo Siri, con su velocidad, su defensa, su ofensiva, obviamente, guardando la distancia de Siri. Y jugó poco. Jugaba contra los zurdos. Ayer entró cuando seleccionó el liberato. O sea, en fin, de 6-3. Yo también hubiese preferido jugarlo todos los días, pero eso es algo que yo puedo decir hoy a favor de ese muchacho que lo hizo muy bien. Yamaico Navarro, 3-16. El sombrero con el tipo. Sin Yamaico Navarro era imposible. Starling Castro, 3-16. Regresó ayer, metió una tabla de una vela, uno de dos y el tipo se vio bien. Le lastimaba en algunos días, pero hizo un esfuerzo. Dale la gracia, lo de menos. Luis Liberato, otro de los que llegaron vía cambio, que hizo su papel ayer, 304, bateó en el run-robin. Carlos Peguero, qué clase de tipo es. Qué clase de bateador como se recupera en el run-robin. Batea 304, un veterano como Carlos, siempre disponible para ayudar al equipo. Y bueno, pues todo el saludo para él. Y Erick González, 270. Fíjense que ahí están los tres tipos que llegaron en el draft de reingreso. Está Liberato, que también fue otro que llegó este año. Entonces aparece Peguero y Dairon Blanco. Solamente Peguero de la estructura original del equipo de los gigantes del Cibao. Fue uno de los que se destaca en la parte ofensiva. Peguero, ese nombre hay que ponerlo ahí. Entonces mención especial con Pedro Fernández, que fue la mejor firma de todo el torneo, la de Pedro Fernández. Un tipo que lanzó 50 innings, ganó tres juegos, después en el Rarrobin ganó un par de juegos. El tipo estaba ahí para un partido, la única victoria me parece de Chihuahua Bridor. Y qué clase de tipo es. Un cabeza de rotación como nativo. Bueno, el gerente y su equipo de operaciones hizo un gran trabajo trayéndolo desde México y poniéndolo a lanzar aquí. Es un estadio para bateadores. El tipo se lució. Para mí debió recibir mayor atención en el premio de él. O en los votos, no en el premio, en los votos del lanzador del año. Porque 50 innings, 46 ponches. Un tipo que nadie contaba con él. Lanzando en San Francisco, la mayor parte de su juego lanzó en San Francisco y Santiago. Estadio para bateadores y lo hizo muy bien. Pero no estoy hablando que lo debía ganar. Estoy hablando que debió recibir más votos. Y bueno, Fernando Rogny, que independientemente de su última presentación, donde los Tigres de Licea le hicieron tres carreras y que perdió el partido, un partido muy importante el domingo. Pero Fernando Rogny fue líder de salvamento del equipo, fue segundo en la liga, luego en el Rarro consiguió cinco juegos salvados de seis victorias que el equipo obtuvo. Fue definitivamente muy importante. esa firma de un hombre de 45 años de edad, ese cambio, traerlo a San Francisco cuando mucha gente pensó que él no tenía nada en la bola ya y así la tiene. Entonces Moisés cierra con problemas de salud, batió 222 en este Rarroi. Yo creo que lo de Moisés es mucha seriedad con este tipo. ¿Cuánto se bajó? Guti, Gutiérrez, lesionado de su espalda, 208, no pudo lamentablemente. El físico no le ayudó tanto como nosotros esperábamos, hizo un gran esfuerzo por su equipo. Marcelo Osuna, 178, me preguntan y digo no sé porque realmente Marcelo siempre llegaba temprano, siempre practicaba, siempre estaba dispuesto y las cosas no le funcionaron. Yo creo que esa es la parte fuerte de la pelota cuando el pelotero de más estatus del equipo no pudo batear como se esperaba tanto en la serie regular como también en el Rarroi. Pero es un tipo que estando aquí nos dio un gran chance de competir. Ejegri Urrutia, imagínense, el líder de bateo de la liga, 318, batió 1.78 en el Drown Robin, su problema en la rodilla, Hueste Rivas descendió a 1.67, creo que lo del guante de oro es la parte más brillante de este hombre al igual que Pedro Fernández y que José Ciri que ganaron el guante de oro. Entonces, Hansel Alberto, una molestia en su mano izquierda, lo vimos todo el torneo con eso, se perdió el mes de diciembre, volvió en enero, y nada, bueno, la vaina es que al final tampoco pudo batear como uno sabe que este hombre puede batear. Lamentablemente eso no ocurrió y ustedes saben que yo maneje mucho el dato, cada vez que Hansel viene bien el equipo viene bien, pero si él no está bien ofensivamente depende de cómo aparezca todo el mundo, porque Hansel es un peloterazo de la liga, es uno de los mejores tres bateadores, es uno de los mejores tres peloteros de la liga y yo lo pudo discutir con cualquiera. Iván Castillo, 0-69, yo creo que fue otro de los grandes problemas que tuvimos en el equipo, que él no pudo batear como es Juan Francisco de 9-0 y Eric Filia de 11-0. Ahí no había forma. Clasificaron a la final el equipo que más batió y el segundo equipo que más batió, Estrella y luego Tigre. Clasificaron a la final los dos mejores equipos de picheo, Tigre del ISEI, 2-90 de efectividad, Estrella Oriental es 3.0-11. Clasificaron a la final los dos equipos que menos errores cometieron. Los que menos cometieron errores, Estrella Oriental es 15, Tigre del ISEI, Águila 19, Gigante 26 en dólares. Ahí estuvo el gran problema además a los 7 de ayer que ya no tenían sentido. Me quiero despedir. Sí, siempre hablan octubre. No vamos a dejar de hablar por aquí porque ya pasó los gigantes. le vamos a carácter a la liga a lo que resta, pero Gigante del Cibao es una estructura que va en franco crecimiento. Gigante del Cibao demostró otra vez ser una estructura competitiva. Lamentablemente no pudimos alcanzar la serie final, pero somos competitivos, lo saben la SAG, lo saben el ISEI, lo saben la Estrella, los Toros y la Isla de Leones. Lo saben, tenemos 3 años consecutivos clasificando 2 finales consecutivas y somos los campeones hasta que termine este torneo que va a terminar al máximo el día 20, viernes. Gigante del Cibao es el campeón y por supuesto que desde ya puedo garantizar que el dueño, el presidente, el gerente y la estructura de este equipo va a trabajar para regresar a una serie final para la fanaticada de este equipo y para el pueblo Franco Macorizano. Gracias. Gracias.